7 Indies 7 Indies 8 Indies 7 Indies 8 Indies 8 Indies 8 Indies 9 Indies 8 Indies 9 Indies 9 Indies 9 Indies 9 Indies Spire, un juego que conocemos muy bien y es que este último ha sentado muchísima cátedra sobre cómo mezclar estos dos géneros de la mejor manera posible porque no son pocos los indies, ¿vale? que intentan imitar esta fórmula y se quedan en el camino con propuestas un tanto vacías y nada arriesgadas. ¿Será el caso de Castelmore y Giza? Bueno, siendo totalmente honestos con vosotros, mis primeras impresiones me invitan a pensar que sí, que es un intento de relevo al testigo dejado por Slade Spire y que combina los mismos elementos que hemos visto en él. Combates procedurales con cartas sistema de energía, eventos, enemigos de élite y voces, y hace uso de las mismas mecánicas de progresión como la construcción de un mazo afín al combo que queremos buscar reliquias que mejoran a nuestro personaje y habilidades y modificadores de cartas No me malinterpretéis, ¿vale? No es malo, al fin y al cabo es una fórmula que funciona y si funciona, ¿para qué cambiarla? Estoy convencido de que Castelmore y Giza puede ser un sucesor digno del género y la verdad, tengo un montón de ganas de probarlo Le toca el turno a Kingdom of the Dead, un first person shooter que si sois de mi generación os recordará a los padres del género como Doom, Wolfenstein, Duke Nukem pues tiene ese aspecto retro que los caracteriza ¿vale? Y en Kingdom of the Dead encarnaremos a la gente Chamberlain un general de brigada cuyo objetivo es acabar con la mismísima muerte y sus ejércitos Para ello contaremos con un enorme arsenal de armas y recorriremos un montón de niveles con más de 20 tipos de enemigos diferentes y voces Lo que más llama la atención, como estáis viendo es su apartado artístico con unos gráficos únicos en blanco y negro, haciendo que destaque mucho más la sangre, a mí esto me encanta y dibujados totalmente a mano No sé vosotros, pero yo le tengo unas ganasas Lo tendremos también este próximo 10 de febrero en Steam Nada, parece que este 10 de febrero viene cargadito, pues también tendremos disponible la versión más liked de Lost from Beyond, la M-Edition que contará con más contenido de misterio narrativo y atmosférico y menos contenido explícito En este juego de terror y supervivencia en primera persona nos pondremos en la piel de Victor Holloway un anticuario atormentado por unas extrañas visiones que le llevarán a unirse al culto del éxtasis que ya os podéis imaginar más o menos de qué se trata Pues este culto esconde mucho más de lo que creemos y habremos de sobrevivir a todos sus horrores para desentrañar lo que pasa cuando los placeres de este mundo dejan de ser suficientes Lost from Beyond, M-Edition se desarrolla en un mundo con clares influencias de obras de Lovecraft y Giger por lo que encontraremos muchísima violencia terror, erotismo y demás elementos propios de los survival horror Pintaza, la verdad Hablemos ahora de Infernax un metroidvania de corte retro que se viene el próximo día de San Valentín el 14 de febrero posiblemente sea mi favorito de esta lista cuya demo ya jugamos en este canal por cierto, hace un año más o menos y que estoy como loco por echarle el guante Infernax nos presenta las aventuras de un cruzado que ha de liberar su tierra de una maldición que ha traído consigo a innumerables criaturas de pesadilla estamos ante un metroidvania que bebe directamente de los castelvania más clásicos desde su jugabilidad a su apartado artístico un montón de armas, hechizos y equipamiento que conseguir y un mundo enorme con innumerables secretos, enemigos a los que habremos de hacer pedazos sin contemplación y mucha, mucha violencia ¿Qué me decís? ¿Os llama la atención? Y ya para acabar este top solo nos queda hablar de Martha is Dead un profundísimo thriller psicológico ambientado en la Italia de finales de la segunda guerra mundial que nos llegará el día 24 de febrero Martha is Dead nos cuenta la historia de una joven que se ha encontrado ahogada y a su hermana gemela, Julia desesperada por la pérdida y las consecuencias de esta tragedia envuelta en una búsqueda incesante para hallar la verdad acerca de la muerte de su hermana estamos ante un juego muy maduro recomendado de hecho para un público adulto por sus propios desarrolladores porque aborda temas muy sensibles y traumáticos además de rodearse de una ambientación bastante oscura llena de detalles cruentos acerca de la guerra y el folclore italiano diría que junto con Last from Beyond estamos ante otro digno heredero del terror el suspense y la narrativa psicológica en primera persona que nos dejará con los pelos de punta estoy seguro lo cierto es que tengo unas ganas tremendas de pasarme este juego con vosotros en mi canal de Twitch alguna noche ¿os animáis? y nada chicos esto es todo me gustaría que me comentaréis aquí abajo cuál es el juego que más os ha llamado la atención de esta lista y cuál jugaréis sin ninguna falta así como por favor saber vuestra opinión acerca de estos tops si os ha gustado y querríais que hiciera más de otros temas relacionados con los indies si es así por favor coméntamelo también espero que os haya gustado el vídeo compartidlo con algún amigo seguidme en mis redes sociales así como mi canal de Twitch que lo tenéis todo en la descripción y nos vemos en el siguiente un abrazo chao chao Gracias por ver el video.